Los acuerdos que hiciste antes de nacer. Hola, deseo que estés muy bien. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no logro esto o aquello? ¿Por qué no logro tener dinero? ¿Por qué no puedo tener éxito, sentir felicidad, etcétera, etcétera? ¿Te has preguntado alguna vez algo de esto? A este respecto, ¿has contemplado la posibilidad de que haya algo superior, una fuerza externa que por alguna razón te bloquea ciertas cosas? ¿Te has preguntado si será obra del destino o quizás porque de alguna manera así lo decidiste tú antes de nacer? La idea de que nosotros tenemos acuerdos previos a nuestra siguiente encarnación parece explicar más satisfactoriamente el por qué nos va como nos va en nuestra vida. Muchas cosas que parecieran inexplicables, injustas o inverosímiles en nuestra vida encuentran una explicación o justificación con la idea de acuerdos y contratos que hacemos antes de nacer. Las almas eligen las relaciones y los lazos familiares en función de las lecciones que desean aprender en forma humana. Hay conjeturas entre algunos grupos espirituales acerca de que el crecimiento del alma puede avanzar más rápidamente puede avanzar más rápidamente a través de encarnaciones humanas que en forma espiritual. Hacer acuerdos antes del nacimiento les da a las almas un plan de aprendizaje y acción que pueden usar para avanzar en sus objetivos de crecimiento espiritual al elegir encarnaciones futuras. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale esta idea? ¿Cómo se originó? Como sabes, el New Age es un sincretismo entre diversas corrientes de pensamiento, en donde el budismo, el hinduismo, entre otras, tienen mucha presencia. Así, se acepta la idea de la reencarnación y con ello se buscó encontrar explicación al por qué y para qué de nuestra existencia. Los contratos o acuerdos del alma surgen como esa explicación más razonable y es una idea que cada vez gana más adeptos. Muy bien, de acuerdo a esta creencia, el primer acuerdo que hicimos antes de nacer es olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Una de las reglas para venir a la tierra es que debes atravesar lo que se llama un velo del olvido. Eso significa que olvidas todo lo que ha pasado tu alma antes de nacer en tu vida actual. El siguiente acuerdo es tu nombre. De acuerdo a esto y contrario a lo que se piensa, ¿qué son los padres quienes eligen el nombre para nosotros? Pues no, fuiste tú. El asunto es que los nombres llevan diferentes vibraciones, pues las letras tienen valor numérico y los números son energía, y tu nombre tiene relación directa con el tipo de vida que tu alma eligió vivir esta vez. De esto ya te he hablado en mi video, descubre tu número de vida, de alma, que es para que aprendas a sacar tu numerología. Lo dejaré al final en descripción y en la sección de comentarios como siempre. Es decir, no es que tú elijas cómo se oye tu nombre, sino la vibración que tendrá tu nombre. Así los padres podrán decir, por ejemplo, pues que se llame Lourdes porque es un honor a la Virgen o a mi hermana o qué sé yo, el motivo que sea por el cual lo eligieron. Pero en realidad es la vibración numérica del nombre Lourdes lo que acordaste antes. Esto por ponerte un ejemplo. El siguiente acuerdo causa mucha resistencia e incredulidad, sobre todo si no ha sido fácil. Pero tú elegiste a tu familia. Para algunos de ustedes eso puede traerles sentimientos de alegría y gratitud. Para otros puede traerles sentimientos de confusión, enojo, rechazo. A quienes les ha ido mal con su familia pueden preguntarse, y con justa razón, pero ¿por qué habría yo de elegir a esta familia que me ha hecho tanto daño? Precisamente por eso, quizás tu alma no eligió aquella en la que disfrutaras más, sino en la que aprendieras más. También, de acuerdo a esta creencia, amigos cercanos, novios, novias, o cualquier persona que haya afectado tu vida de alguna manera, tú la elegiste, y ellos también te eligieron. Elegiste también tu fecha de nacimiento. Te he comentado que la fecha en que nacemos no es ninguna casualidad, pues responde a un propósito específico para ti, con las influencias numerológicas y astrológicas del día de la semana, etcétera, que te darán las características, los rasgos de personalidad, las habilidades que requerirás y que vayan en concordancia con tu misión y evolución en esta encarnación. No menos importante, elegiste tu sexo. Sí, hasta eso lo acordaste antes de nacer y muy seguramente tu orientación y preferencias. Pues todos estos acuerdos y contratos tienen como único fin el que aprendas evoluciones, sal de escarmas. Lo más seguro es que mucho de lo que vivamos nos hará reclamar, nos molestará o incluso nos dañará en algún sentido, pero nadie podrá negar que todo lo vivido es lo que nos ha formado, lo que nos ha hecho ser quienes somos, lo que nos ha dado sabiduría, satisfacciones, así como dolores. La idea es que a través de esta explicación del por qué nos pasa algo, le encontramos sentido, lo veamos desde una perspectiva diferente para que nos alineemos con la misión por la cual accedimos regresar en primer lugar. Algunos lo lograrán, otros no, y tendrán que regresar si así lo desean para seguir avanzando. Tú decides si aceptas esta idea del por qué y para qué de nuestra vida o no. Como parte de tu libre albedrío, claro está. Pero estos son, pues, los principales acuerdos. Ya me dirás si te parece razonable o no. Yo, como siempre, quedo atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.